En El Paso Electric estamos construyendo la red eléctrica del futuro hoy. Es por eso que nuestro equipo diseña planes energéticos a largo plazo para nuestra comunidad de crecimiento. Usando tecnología innovadora y renovable, creamos una red eléctrica más segura y mejor para el medio ambiente. Porque una red segura es una red confiable. Y después de 10 años en El Paso Electric, me siento orgulloso de trabajar para una compañía que se enfoca en nuestro futuro. Soy Roberto Favela y yo genero energía segura. Gracias.